Si quieres bajar tus nervios antes de hacer una presentación en público, tienes que hacer estas dos cosas. Llegar temprano y socializar. Llegar temprano te permite hacer pruebas de audio y video con suficiente tiempo y sin apuro. Vas a poder recorrer el escenario y además familiarizarte con el espacio y con el ambiente. No hay nada peor que llegar corriendo a una presentación sin haber cuidado los detalles. También si llegas temprano vas a tener chance de hacer tus respiraciones para calmarte, para centrarte, para relajar tu cuerpo antes de iniciar tu presentación. Socializar es también importante porque te permite conocer a la gente que ya está allí y así crear una relación temprana con estas personas. De manera que si te montas en el escenario y te sientes muy nervioso, vas a tener caras familiares y amigables a las cuales dirigir tu vista para sentirte mejor. Así que ya lo sabes, si quieres bajar los nervios antes de una presentación, llega temprano y socializa. ¡Gracias!